Hidalgo Noticias MX presenta. En otro tema, presidente, quisiera preguntarle sobre el activismo que ha registrado en Chiapas su hermano Pío López Obrador. Ayer se presentó junto con 21 alcaldes que militaban en otros partidos políticos y ahora van a militar en Morena. Quisiera conocer su opinión sobre el hecho de que él mantenga un activismo, que hay denuncias de que se están ofreciendo estímulos presupuestales a los alcaldes para pasarse a Morena. ¿Qué piensa? Habría que probarlo, seguramente es una nota del Reforma y suelen distorsionar las cosas, no ser profesionales. Desde luego, no debe de haber influyentismo, ni amiguismo, ni nepotismo, ninguna de esas lácaras de la política. Lo que se me hace una exageración, y ojalá y se verifique, es asegurar de que se ofrece, que no van a haber auditorías a quienes participen en Morena, como que pinta para calumnia, para aquello de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, está mal que familiares, que amigos tomen esas decisiones, pero hay que ver si y es cierto, porque los conservadores y sus voceros, sus medios están últimamente muy nerviosos, como desquiciados, inventando cosas, vuelan mucho. Entonces, hay que serenarnos y hay que actuar con objetividad, con profesionalismo y con respeto a los lectores o a los ciudadanos, desde luego haciendo pleno uso de la libertad de expresión. Pero entonces no hay nadie de su familia que esté autorizado a realizar gestión… Nadie de mi familia, hay hasta un memorándum que di a conocer acerca de cómo ningún familiar, 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 amigo, puede cometer en nombre mío ningún acto ilícito. Además, no sólo no deben de hacerlo, sino que caerían en la esfera del derecho penal y serían juzgados. A ver si Jesús nos alcanza el tiempo para que Laura Nieto te mande el memorándum y vamos a leerlo, porque todo esto ayuda a ir aclarando, 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 informando. No está mal que existe el cuestionamiento, incluso, aunque sea excesivo y aunque sea calumnioso. Eso ayuda a aclarar, aclarar, aclarar. A mí me favorece en mi propósito de que podamos instaurar, establecer un gobierno honesto, sin corrupción, que realmente sea una transformación, no más de lo mismo, que no haya simulación. Entonces, todo esto me da pie, por eso me tardo, de por sí no hablo de corrido. Pero ayuda mucho, porque un dirigente debe de informar, orientar, concientizar. Es pedagogía la política. Y el fenómeno o los procesos de comunicación no son simples, sencillos, son bastante complejos. Tenemos la fortuna de que nos ven en la mañana muchos ciudadanos, me lo dicen donde voy, dice me levanto temprano o no me pierdo las conferencias. Además, hay registro de que en efecto sí nos ven. Entonces, imagínense, antes nosotros nos subíamos a los camiones, yo me subía a los camiones urbanos en las esquinas con mis volantes y hablaba ahí a los que iban en el camión y les entregaba volantes y me bajaba por la puerta atrás y esperaba al otro, y me subía, y hacía lo mismo, entregaba volantes y me bajaba y me decía yo como 20, 30, 50 camiones diarios. Entonces, ¿a cuánto les hablaba? Eso era lo mejor, pues podía yo hablarles a 300, 400, 500 personas. Eso cuando empezamos a darnos cuenta que era lo mejor que convocar a un acto, porque como había miedo, llegaban 20, 30, a veces 5 o 2 o 3, de todas maneras hablaba en el aparato sonido, porque estaban desde la casa escuchando. Imagínense ahora que nos ven, que nos escuchan miles, pues es una dicha enorme. Por ejemplo, esto, a ver, ahí está la carta, es del 13 de junio, entonces no está de más recordarlo. Me dirijo a ustedes, a los secretarios del gobierno federal, a los directores de empresas o organismos para estatales, a los servidores públicos en general, me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia, cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie y en el caso de mis familiares ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono, nada de nada. Ahora, sólo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Esto lo saben todos los servidores públicos.